El Presidente de la República El Presidente de la República El Presidente de la República Ciudadano General de División Diplomado de Estado Mayor Agustín Radilla Swastegui Protesta desempeñar leal y patrióticamente El cargo de Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional Así como guardar y hacer guardar La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Y las leyes que de ella emanen Sí, protesto Si no lo hiciera así Que la Nación se lo demande Ciudadano General de División Diplomado de Estado Mayor Gabriel García Rincón Protesta desempeñar leal y patrióticamente El cargo de Inspector y Contralor General del Ejército Y Fuerza Aérea Así como guardar y hacer guardar La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Y las leyes que de ella emanen Sí, protesto Si no lo hiciera así Que la Nación se lo demande El alto mando del Ejército y Fuerza Aérea Realizará la toma de protesta de bandera Al Subsecretario de la Defensa Nacional Al Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional Y al Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea Al Subsecretario de la Defensa Nacional Al Subsecretario de la Defensa Nacional